Hola, queridos amigos. Hoy vamos a hablar a propósito de las elecciones en Cuba, pueblo, proceso y perspectivas. Como un suceso de pueblo, podrán catalogarse las elecciones generales que tuvieron en Cuba su etapa culminante el domingo pasado 11 de marzo. Sin embargo, el final de todo el proceso ocurrirá cuando el día 25 se constituyan las 15 asambleas provinciales y más adelante, el 19 de abril, se instale el nuevo parlamento de donde saldrá el venidero Consejo de Estado y presidente del país para los próximos cinco años. El 82.9% de los ciudadanos convocados acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Las cifras por sí solas dan la dimensión del arraigo de este ejercicio de democracia a la cubana, pero no totalmente, si se tiene en cuenta que hubo intentos frustrados, por supuesto, de boicotear los comicios por parte de miembros de grupos contrarrevolucionarios apoyados desde el exterior. Para algunos de los llamados principales opositores en la isla caribeña, la cuestión era descalificar la jornada, desconocer el proceso, tratar de presentar una imagen de desacuerdo en la población. Y otra vez, el tiro salió por la culata, como dice un viejo refrán muy utilizado en la isla. Se confirmó la elección de los 605 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, y los 1.265 candidatos a delegados a las instancias provinciales. La jornada cívica es realmente una fiesta de participación. La gente acude voluntariamente, no hay presiones electorales en los que media el dinero, ni tampoco los candidatos hacen promesas incumplibles. El denominador común de todos fue el mérito y su compromiso con la patria, con el pueblo. Mucho se habló del voto por Cuba, del voto unido, y de lo especial de estas elecciones que acabaron de ocurrir en esta isla de la libertad. Ciertamente, el voto por Cuba ha sido también una manera más de fortalecer la soberanía, la unidad del pueblo y ratificar el rumbo socialista, sin dudas, perfectible, iniciado bajo el liderazgo de Fidel Castro el 1 de enero de 1959. Los enemigos de la Revolución cubana no se cansan de cuestionar el sistema electoral de la isla, aunque esos mismos que critican saben que hay lugares donde ni siquiera existe la opción de los comicios. Las elecciones del domingo transcurrieron en un ambiente de tranquilidad inmensa y transparencia total. Las urnas, como siempre, fueron custodiadas por niños pioneros, un ingrediente sin precedente en el mundo entero. Por lo demás, estamos conscientes de lo especiales que son estas elecciones. Como ya planteé, el 19 de abril se instalará la novena legislatura en el Parlamento y el presidente no será miembro de la generación histórica de la revolución esta vez. El mandatario Raúl Castro cesará en sus funciones. A partir de ahora, solo por ley, se estará en el máximo cargo dos mandatos de cinco años cada uno. Al hablar, tras emitir su voto en la central provincia de Las Villas, el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, hacia quien apuntan los estimados extraoficiales, dijo, y cito, que tenemos un reto ideológico, un reto que es la lucha contra la hegemonía de valores pseudoculturales que se tratan de imponer y debemos enfrentarlo desde nuestras esencias, convicciones y valores desde una plataforma emancipadora. Al reto ideológico se suma el reto económico, el de continuar la actualización del modelo económico social que Cuba ha iniciado. De esta manera, aludía el desafío de la actualización del modelo económico cubano, sustentable, que permitirá mejorar la vida de los más de 11 millones de personas que habitan y resisten en la mayor de las Antillas. Me gustaría leerles el fragmento de un reciente artículo publicado en Internet en el cual el analista advierte tan sabiamente sobre el escenario de hostilidad de la actual administración del presidente estadounidense Donald Trump. Leo. Si Washington quería avanzar en sus planes de derrota de la Revolución Cubana y restauración del capitalismo en la isla, lo mejor habría sido el silencio de radio, no meterse, que sus amigos en la isla, que los tiene, por supuesto, sobre todo en los mercenarios, pero también deben haberse admiradores del American Way of Life, que se encargarán, no digamos de ganar las elecciones del domingo, pero sí al menos participar y sacar unos cuantos votos para demostrar cierta entidad política o de denunciar con pruebas el supuesto fraude de la Revolución Caribeña. Es tan famélica la fauna anticastrista en el interior de Cuba, que como siempre el gasto tuvo que correr por cuenta del Departamento de Estado, la USAID, la NED y demás colaterales de la CIA, las infamias de los diarios del Grupo de las Américas, el Grupo de Lima, etc. A fines de enero pasado, el Departamento de Estado dio la orden de crear una fuerza de tareas con elementos de su ministerio y miembros de las organizaciones no gubernamentales a fin de poner en práctica un plan para intervenir en Internet en Cuba. Resalta también la particular preocupación que tiene Estados Unidos con el acceso de los cubanos a Internet en un mundo donde casi el 50% de la población aún no tiene acceso a la red de redes y sus beneficios. Estrategia Reciclada No es la primera vez que Estados Unidos conforma una entidad especial para trazar estrategias de penetración y desestabilización en el espacio público digital cubano. Apuestan a la influencia cultural e ideológica del poderoso Estado-Nación para conquistar la mente y los corazones de la sociedad civil internacional para la conformación de estados y matrices de opinión favorables a los intereses hegemónicos. Intentaron desconocer las elecciones aprovechando esa conjuntura para golpear el prestigio de Cuba, pero no tuvieron éxito. La justa réplica de la cancillería de Bruno Rodríguez Padilla, particularmente, dejó tirantes las relaciones más de lo que ya estaban. Y menos resultado podían tener con la otra jugada. Inventaron un pseudopremio a entregar por una entidad mercenaria de la isla, la Fundación Oswaldo Payá. Iban a recibirlo dos expresidentes que de tanto agacharse ante el imperio tienen graves deformaciones de columna. El colombiano Andrés Pastrana y el boliviano Jorge Quiroga llegaron en un vuelo de Avianca el 8 de marzo. Y ese mismo día fueron puestos por las autoridades cubanas en el siguiente avión que volvía a Colombia. Tampoco le dieron visa a Luis Almagro, el titular de una OEA, que ha reverdecido la marca de Ministerio de Colonias de Estados Unidos con que brillantemente la designara el entonces canciller cubano Raúl Roa. El pueblo de Cuba seguirá de cerca el desempeño económico de sus nuevos dirigentes y los retos del proceso de actualización con la lógica de la prudencia y de diversas visiones del socialismo que se estudian en la dirección y el ritmo de las reformas al servicio de seguir construyendo un socialismo más sustentable, próspero y democrático. Para Estados Unidos, el relevo generacional ofrece un escenario propicio para derrocar la revolución cubana. Pero al mismo tiempo saben, y Cuba lo sabe también, que la isla tiene relaciones internacionales muy buenas con el resto del mundo, con China, su segundo socio comercial e importantísimo aliado político, con Rusia. Y hay un nuevo acuerdo de cooperación también Cuba-Unión Europea y la no menos importante, cooperación sur-sur con países como Vietnam, Irán, Angola o Argelia, etc. Pienso que el nuevo gobierno cubano seguirá fortaleciendo y apostando sobre la CELAC, el ALBA y otros que son los rostros bellos de este continente, sobre la base del respeto mutuo con los países que tienen otros sistemas políticos sin abandonar los principios. A ver si me explico. Cuba tiene un socialismo, su sistema político, sus elecciones y su propia cultura y soluciona sus problemas en unidad entre ellos sin darle bola a la Casa Blanca y sus satélites. Así concluyo, queridos amigos, agradeciendo al pueblo de Cuba su afán de seguir ejemplo de resistencia, de dignidad y de lealtad a sus raíces y a su historia. Hasta nuestro próximo Flash.net. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!